Hoy todavía estamos luchando por un código penal moderno, y muy específicamente con relación al tema de los derechos de las mujeres, cómo están ubicadas las mujeres dentro de ese código penal, y muy específicamente referido a la inclusión de tres eximientes que son necesarias para respetar el derecho a decidir que tienen las mujeres, y el derecho de saber qué pasa con su cuerpo y con sus familias cuando hay condiciones específicas. En este caso estamos hablando de la inclusión de tres elementos fundamentales. La interrupción de un embarazo cuando está en peligro la vida de la mujer, es la primera a la segunda, cuando es producto de una violación o un incesto, o cuando el feto viene con malformación médicamente, científicamente comprobada. Discutir este tema y el hecho de que tengamos alrededor de casi 20 años con este código que viene y que va, y que se quiera ahora decir que no ha sido aprobado por las tres causales, es entender que las mujeres parece que en este país no tienen derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre su vida. En nuestro país hace falta mucha información, mucha data. Por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública reporta que en el 2020 se atendieron en los centros de servicio de salud público alrededor de 15.000 procedimientos de aborto. No me dice esa estadística si son abortos espontáneos, o sea, pérdidas, las llamadas pérdidas, que es frecuentísima, o sea, las mujeres que tienen un embarazo y lo pierden en las primeras semanas, es algo sumamente común. No me dice si son voluntarios o inducidos tampoco. No me da las cifras de los centros de salud privados, y tampoco me dice cuáles de esos procedimientos están vinculados a una muerte materna. O sea, no me hace esa correlación. Entonces aquí falta mucha, mucha estadística. Lo que se estima la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud estiman que alrededor del 10% de la muerte materna está asociada a abortos inseguros o a complicaciones post-aborto. O sea, complicaciones que pueden ser una infección mal atendida, que obviamente culmina con la vida de las mujeres. Y eso es muy frecuente porque en lugares como en República Dominicana, porque cuando se teme buscar atención médica porque el aborto está prohibido, las mujeres esperan más tiempo ante una complicación de una pérdida o de un aborto inducido. Y esa demora en salir a buscar la atención médica, pues entonces le crea complicaciones importantes y que pueden ser muy graves para su salud. Para las pacientes, para las mujeres que llegan con un aborto incompleto, el trato es totalmente inhumano porque se entiende que vienen con un aborto provocado. Muchas veces no podemos interrumpir el embarazo y la vida de la mujer está en riesgo, como el caso conocido de Esperancita, la adolescente de 16 años que murió por no darle el tratamiento adecuado y oportuno, porque había que conservar el embrión. Así hay muchísimas esperancitas. Hay miles y miles de esperancitas que no logran llegar a un tratamiento oportuno. Algo importante es que no estamos pidiendo que las niñas violadas aborten, que las mujeres que tienen alguna complicación en el embarazo que pueda poner en riesgo su salud o su vida aborten. Tampoco las que son producto polimarformado. Es simplemente las que decidan. No se está obligando a nadie a interrumpir el embarazo. Es que podamos tomar partido y si ellas quieren, el profesional de la salud no ponga en tela de juicio su trabajo, porque son pocos los profesionales de la salud que se atreven. Porque realmente es en contra de la ley. Y la ley es una norma que hemos establecido como país. Y si como país esa es nuestra norma, pues debemos de cumplirla todos y todas. Pero ¿qué pasa? Si tú tienes recursos, tú lo puedes resolver fácilmente. Si no tienes recursos, pones en riesgo tu vida o mueres. Y cada vez es más difícil para el profesional de la salud. Cada vez es mucho más difícil llevar a una paciente con un aborto incompleto a un hospital o a una clínica, porque se sospecha que vamos en contra de la ley. Ahora, legalmente, que se esté establecido que cuando una mujer, cuando una familia, cuando una niña, cuando un adolescente, esté en una situación como esta, tenga el apoyo legal, no solamente de su familia o de la comunidad, sino que tenga el apoyo legal, tanto en términos legislativos como en términos de salud. Porque hay muchos médicos y muchas médicas que han dejado morir pacientes porque no se han atrevido a hacerle un legrado a tiempo para que esa niña o esa joven pueda vivir. Y hay muchísimos casos. Tenemos el caso de Esperancita, que es uno de los que más se ha publicitado, porque esa madre, entendiendo esa situación, ha querido que legalmente se dé una respuesta a eso. Pero son casos que ocurren con mucha frecuencia. Y yo creo que esa es la mirada que parece ser que los legisladores no la tienen en este momento. No tenemos evidencia suficiente de médicos y médicas que pongan en riesgo su profesión porque es que tú no estás poniendo en riesgo tu vida solamente, sino la de tus hijos, que dependen de ti, la de tu familia, que dependen de ti. Simplemente porque nuestro Congreso hasta ahora no tiene con las manos atadas, totalmente. Y de una manera muy cruda, cuando llegan unas niñas violadas, que te llegan a la consulta, doctora, para que le evalúe que fue violada y tú le das el tratamiento oportuno, sobre todo con los antirretrovirales y todo el soporte que requiere una niña violada. Y cuando la prueba de embarazo sale positiva, tú no tienes respuesta para ella. Porque nuestro Congreso las ha abandonado y no son una, ni dos, ni tres, son miles, miles. Esas son las hijas de nadie. Las violaciones y el incesto, las cifras están ahí, son públicas y disponibles, porque quieren venir a decir ah, que las violaciones, eso, ¿cuándo pasa? O que el incesto, ¿cuándo pasa? O que el aborto, ¿cuándo pasa? Que son muy pequeñas las cifras. No lo son. Y aun si lo fueran, yo no sé para ellos o para ellas, pero para mí, y creo que para muchas personas en la República Dominicana, la vida de una mujer o de una niña es suficiente. Yo pienso el tema de la responsabilidad. No es posible que este tema, que se está debatiendo ahora mismo a nivel congresual, no se valore la responsabilidad de grupos que se comprometen cuando están en la oposición, porque eso le da, como diríamos, utilizando un término, un anglicismo, por ejemplo, le da background e inmediatamente asumen su curul, se olvidan. Yo creo que hay que seguir hablando de la responsabilidad y obviamente de su antónimo, que es la irresponsabilidad. Frente a una situación como el tema de las tres causales, que año tras año le cuesta vida a mujeres, sobre todo mujeres pobres, a mujeres pobres, las cuales no tienen la voz que tienen, diríamos, las religiones, que se abrogan, se abrogan el derecho que podrían tener precisamente las mujeres. Entonces, no es posible que usted siga trayendo por los moños y azuzando y chantajeando y falsificando datos a través de espacios mediáticos donde se pone a una mujer con un niño grande o un niño hasta con dientes como si se fuera a hacer eso y como si fuera obligado que la mujer tiene que abortar o no, como si no fuera un derecho de la mujer decidir cuándo tenerlo y cuándo no. Y reitero, me da vergüenza como hombre muchas veces hablar de esto porque hay que ponerse bajo la piel de una mujer estuprada, de una mujer violada, bien sea por un familiar, bien sea por un ratero y tener que cargar con ese producto durante nueve meses cuando tempranamente, cuando aún no era ni siquiera una criatura, ella pudo haber tomado o no una decisión porque le era su derecho. Dentro de las complicaciones está, por ejemplo, no poder acceder al tratamiento oncológico porque hay varios fármacos que no se pueden utilizar en mujeres que están embarazadas como la quimioterapia, la radioterapia. Entonces, cualquier mujer que tenga cáncer, independientemente de la edad, independientemente que tenga otros hijos o otras hijas, no puede recibir el tratamiento oportuno porque hay que esperar que la criatura nazca aunque ella vaya a morir en esta espera. Hay otras enfermedades, por ejemplo, como la moa hidatiforme compleja. Es una malformación congénita que a veces viene con un producto vivo. Entonces, hay que dar tratamiento y ese tratamiento incluye interrumpir el embarazo. ¿Por qué? Porque se va a dar quimioterapia. También tenemos los casos, por ejemplo, de insuficiencia renal crónica descompensada. O sea, definitivamente hay que interrumpir el embarazo. El lupus complicado, porque si una paciente tiene lupus y antes de salir embarazada se estabilizó, puede llevar a feliz término su embarazo bajo asesoría y siempre acompañamiento médico. Pero si está desestabilizada antes de embarazarse, se va a desestabilizar más con el embarazo, inclusive morir. Y así, la insuficiencia cardíaca también crónica, hay muchísimos casos donde la paciente no tolera la carga que implica un embarazo. Son pacientes que no pueden embarazarse. Entonces, ellas deben tener el derecho a decidir si quieren poner en riesgo su vida o si definitivamente ellas optan por interrumpir el embarazo. Y para eso no debe ser algo privilegiado solo para las que tengan recursos. Me gusta mucho insistir en esto porque en República Dominicana la población más pobre, la población de menos recursos es la que pone en riesgo su vida. Las que tienen recursos no. Salieron recientemente las cifras de la mortalidad materna en el 2020. Ha incrementado de forma considerable en la República Dominicana. Se estima, dependiendo del estudio que revisemos, hay una estimación de entre un 8 a un 15% de la mortalidad materna en la República Dominicana es consecuencia de abortos practicados en situaciones de clandestinidad o inseguridad. Hay algo tan sencillo como la tasa de suicidio en mujeres jóvenes. Las estadísticas de suicidio son mayores en hombres que en mujeres. Pero en mujeres jóvenes a menudo viene de la mano de un embarazo no deseado o un embarazo que pone en riesgo su vida. Y para evidencia de esto recordamos la adolescente de 17 años que se tiró del paso del nivel de la 27 con Máximo Gómez. O sea, ella decidió tirarse en el centro de la ciudad. El que no lo quiera ver que se tape los ojos. Pero la cantidad de adolescentes que se suicidan o intentan suicidarse por un embarazo son muchísimas en República Dominicana. En Argentina lo que ocurrió ahora es que hay una regulación por plazos, por edad gestacional. No es aborto libre. El aborto libre no existe en ningún país. En ningún país existe tal cosa como aborto libre. Existe regulación por plazos o por causales. En República Dominicana ahora mismo no hay regulación. La regulación que existe es una regulación que prohíbe absolutamente todo. Y eso, las consecuencias que tiene es aumento en la mortalidad materna en los abortos clandestinos e inseguros. Hay estudios, el Instituto Gutmacher hacía unos estudios en 2020 de que no hay una correlación entre la legalización del aborto y el incremento de abortos practicados. No hay una correlación porque dicen es que si abortan, perdón, si se legaliza el aborto todas las mujeres van a ir a abortar. Bueno, se han hecho estudios a nivel global y no hay una correlación que demuestre que eso es real. Uno de los argumentos que se ha utilizado con mayor frecuencia en la Comisión de Justicia para descartar la posibilidad de incluir las causales es que sería inconstitucional. Pero ese argumento se ha desmontado. Se ha desmontado por expertos en derecho constitucional y además todos los que formamos parte de la Comisión de Justicia somos abogados y muchos otros miembros de la Comisión también lo han expresado de manera magistral. La Constitución de la República consagra derechos fundamentales pero ningún derecho es absoluto. Ninguno. Incluso el propio derecho a la vida contiene otro eximiente de responsabilidad penal cuando es violado ese derecho en el código que no ha suscitado ni generado controversia. Cuando se admite la legítima defensa como un eximiente de responsabilidad penal por tú matar a otro nadie cuestiona que eso sea inconstitucional y sin embargo ese otro también tiene derecho a la vida porque la vida comienza desde la concepción hasta la muerte y cuando tú das muerte a esa persona por ejemplo que entra a tu casa por el simple hecho de haber entrado en tu casa y se acepta que el que le dio muerte a esa persona no es punible no es penalmente responsable por esa muerte es porque se entiende que hay un contexto en el que se podía entender que esa persona actuara de esa manera las causales son justamente un contexto en el que hay otros derechos fundamentales en conflicto y en juego y cuando hay un conflicto de derechos fundamentales el artículo 74 de la constitución nos manda a armonizar esos derechos en conflictos la constitución dominicana no solo protege la vida no protege la vida a secas la constitución dominicana tiene como su valor y su principio más importante no porque lo diga yo sino porque lo dice la propia constitución la noción de dignidad humana es decir los artículos 5 y 38 de la constitución definen la dignidad humana como el fundamento del estado y como el fundamento de la constitución es decir el principio sobre el que se erige toda la organización política del estado y el principio sobre el que se erige toda la estructura jurídica que le da forma al estado entonces si eso es así si ese es el valor de los valores definido por la propia constitución cuando hablamos de vida tenemos que hablar de vida en condiciones de dignidad es protección de la vida en condiciones de dignidad y no es una vida en condiciones de dignidad aquella en la que se le obliga a una mujer violada a una mujer en contra de cuyo cuerpo se ha perpetrado un crimen del cual resulta un embarazo a llevar a término una cuestión que es el resultado de un crimen arrancado contra su voluntad es incompatible con la constitución es incompatible con el principal de los principios establecidos en la constitución la constitución dominicana no es solamente el artículo 37 que establece el derecho a la vida la constitución son 277 artículos y dentro de esos artículos están el de la dignidad humana el de la igualdad y el de la no discriminación y están dentro del mismo renglón porque están dentro del primer principio general que tiene la constitución que inicia en el artículo 1 y termina en el artículo 73 sobre los derechos fundamentales entonces tenemos el artículo 37 pero tenemos el 38 y tenemos el 39 y tenemos el 42 y tenemos el artículo 1 y tenemos el preámbulo de la constitución entonces la constitución tú no puedes verla con un solo artículo tú tienes que verla en la integralidad la discusión actualmente se basa en que si se trata o no la protección del derecho a la vida hay una discusión entre si es el derecho a la vida del no nato o el derecho a la vida de la mujer que tenemos que proteger evidentemente que estamos hablando de un derecho fundamental que está consagrado en el artículo 37 de la constitución pero ¿a quién protejo? cuando hablamos de derechos de mujeres y niñas la constitución dominicana les da una protección reforzada como se la da a todos los grupos vulnerables yo digo que cuando hablamos de derechos de niñas y adolescentes la protección es súper reforzada porque ya no es solo su condición de mujer sino también una por el interés superior del niño y por el principio de prioridad absoluta reciben una protección más reforzada aún de la que le da al constituyente y lo mismo yo siempre la gente dice nos vamos a los extremos pero es que hay que irse porque no son hipótesis sobre cosas que pueden pasar son cosas que han pasado niñas de 9 de 11 años violadas por el primo por el tío por el padre obligarlas a llevar a término un embarazo eso no se compadece con las disposiciones constitucionales que protegen la dignidad humana es simple no se compadece y está como quizás hasta además decir que la protección del derecho a la vida aplica precisamente a las mujeres que están vivas a las niñas que están vivas que se ven expuestas al trauma indecible de una violación sexual muchas veces por sus mismos parientes y el riesgo que eso significa para la salud de una niña de 9 años como lo hemos visto de niñas de 9 años que son obligadas a llevar a término un embarazo que su cuerpo simplemente no lo aguanta pero no solamente su cuerpo también su condición psíquica su condición emocional a esa edad no lo aguanta el artículo 42 de la constitución habla también del derecho a la integridad personal y el derecho a vivir una vida libre de violencia a toda persona pero en el caso de la mujer le da un mandato expreso al estado dominicano para que erradique cualquier forma de violencia y cuando estamos hablando de embarazo forzado cuando estamos hablando de eso estamos hablando de una forma de violencia contra la mujer que viene directamente del estado cuando en una ley penaliza completamente la interrupción del embarazo sin tomar en cuenta circunstancias tan especiales y tan particulares como son las tres causales entonces se trata de armonizar esos derechos y las causales permiten justamente lograr esa armonía porque uno de los mecanismos para regular el aborto también que existe en otros países es por plazos aquí no se está planteando plazos aquí se está planteando causales precisamente que van en armonía con nuestro sistema constitucional además de que existen muchos países en la propia América Latina nuestra región que tienen una reacción similar a la de la República Dominicana con relación al derecho a la vida desde la concepción y que admiten causales y en ninguno de esos países se ha considerado que sean inconstitucionales estamos hablando de Perú estamos hablando de Guatemala Paraguay y Chile en los cuatro países hay aborto al menos en una de las causales creo que en todos incluso hay aborto en las tres causales entonces no podemos hablar de que es inconstitucional cuando otros países en la región tienen similar redacción constitucional se ha aprobado no pueden estar todos los tribunales constitucionales en el mundo casi casi equivocados porque no he encontrado la primera sentencia a nivel internacional de un tribunal que diga que la penalización absoluta de las causales es constitucional hablar de una ley especial es eufemismo ¿por qué? porque si estas tres causales no son aprobadas en el código penal si el aborto queda penalizado en el código penal ¿qué sentido tiene una ley especial? eso es como escaramuza que se están utilizando porque creen que las mujeres que las organizaciones en este siglo XXI estamos mirando de la misma manera hoy las ciudadanas y los ciudadanos sabemos que tenemos derechos y sabemos que tenemos que defenderlos y que tenemos que mostrarle al Congreso cuando no tiene la suficiente idea cuando no tiene la suficiente información cuando a veces falta sensibilidad para mirar lo que realmente ocurre nosotros estamos aquí para mostrarle esas situaciones lo primero es que es un contrasentido un contrasentido total pretende decir mire no hay consenso para aprobar el código penal con las tres causales vamos a aprobarlo sin las causales yo digo bueno vamos a aprobarlo sin las causales pero vamos a despenalizarlo yo estoy de acuerdo que no se pongan las causales pero vamos a despenalizarlo y entonces discutimos en la ley especial las causales aprobemos el código sin la criminalización y entonces discutamos de nuevo el tema en la ley especial eso sería lo lógico porque si si de verdad no hay consenso en el código penal lo va a haber en la ley especial esa es la pregunta que hay que responderse y que a donde conduce la pregunta a que de lo que se trata es de una trampa es una trampa discursiva es decir es vender es una manera de salir del paso es una manera de querer no asumir las consecuencias políticas del comportamiento de los legisladores si van a criminalizar el aborto asuman las consecuencias asumanlo de frente a la sociedad no con subterfugios ilógicos como ese te dicen no es que necesitamos un código necesitamos un código moderno y el aborto lo está impidiendo y que moderno es un código penal que en el 2021 criminaliza cualquier forma de suspensión del embarazo donde está la modernidad de ese código porque estamos hablando de una disposición o de una serie de disposiciones que afectan a más de la mitad de la población que son las mujeres de este país y las niñas que lo serán dentro de pocos años entonces no no hay ni logicidad ni sentido de de pertinencia política en la forma en que se está conduciendo la discusión en el Congreso Nacional no lo hay en absoluto no tiene mucho sentido o sea a nivel práctico sacar o sea sacar en el sentido de no de dejar criminalizado el aborto en el código penal para luego despenalizarlo en una ley especial estamos hablando en general de una regulación del aborto si se va a tratar la regulación del aborto lo ideal es que se haga en el código penal que es la norma que lo prohíbe ahora si se quisiera hacer una ley especial lo ideal es que se derogaran los artículos que tienen que ver con la penalización del aborto en el código penal y entonces se regulara todo junto en una ley especial que es lo que ha ocurrido en otros países también porque la despenalización del aborto lo que significa es una regulación del procedimiento que sabemos que ocurre de manera clandestina y va a seguir ocurriendo de manera clandestina e insegura si no hay una regulación la propuesta de una ley especial para sacar del código penal la discusión con relación a las causales me parece que es válida fuera válida si no estuviéramos discutiendo el código penal pero ahora mismo hay una discusión abierta del código penal que incluye en sus artículos del 107 al 110 la regulación que vamos a hacer con relación al aborto y que incluye incluso esa propuesta que es del presidente de la cámara Alfredo Pacheco incluye una causal que es la causal vida por lo tanto la discusión se tiene que dar al momento de aprobar o no el código penal no la podemos sacar de ahí o sea lo que se quiere es que votemos por un código que penaliza de manera absoluta el aborto sin creer en eso para entonces luego tener la discusión sobre sobre las causales me parece que eso está funcionando como un bobo está funcionando como una manera de engañar a la sociedad así de claro de engañar a la sociedad para decirles si yo estoy de acuerdo con las causales pero voy a votar en contra de ellas en el código penal para votar a favor de ellas después en un momento en el que ya no será posible existen opciones técnicas legislativas para proteger a las mujeres en este caso una una es la inclusión evidentemente de las tres causales como eximente de responsabilidad penal otra es la extracción del tipo del código penal vamos a extraerlo del código penal y así se ve la intención del legislador de que real efectivamente se va a producir la discusión en una ley especial pero extraemos el tipo del código penal o otra opción también es que se incluye un transitorio en el que se dispongan que no se van a sancionar ni se va a perseguir la interrupción del embarazo en estas tres circunstancias hasta tanto se regule mediante una ley especial esas son las tres opciones la propia muestra de que no existe voluntad política para que esa ley especial se conozca es que el hemiciclo aprobó el pasado cuando digo el hemiciclo me refiero al pleno de los diputados aprobó el 25 de agosto la creación de esta comisión especial y fue a finales de enero cuando esa comisión se conformó cuando hay voluntad política para algo a la semana siguiente tú te encuentras con esa comisión conformada sin embargo tardaron cinco meses en conformarse esa comisión y yo creo que esa es la mejor muestra de que no hay voluntad política de que esa ley llegue a un feliz término además de que muchos de los diputados que forman parte de esa comisión ni siquiera están de acuerdo con que esa ley exista entonces se logrará rendir un informe en algún momento con esa composición lo veo muy difícil a mí eso me parece una cortina de humo me parece que es querer seguirle dando larga a este debate que ya tiene más de 20 años el presidente de la comisión de justicia nos planteaba el otro día si ponderaríamos que se quite el tipo penal del aborto del código y que si así entonces estaríamos dispuestos al diálogo yo le decía no solo estaríamos de acuerdo es la única circunstancia en la que nosotros creeríamos que efectivamente va a haber una ley especial porque si se quita el tipo penal del aborto del código penal entonces todo el mundo va a querer huyendo sentarse a discutir una ley especial sobre todo los sectores conservadores porque entonces no va a haber penalización del aborto en ningún caso y ahí es si a ellos les va a interesar sentarse a la mesa mientras no sea así mientras el aborto siga penalizado en el código penal ese proyecto de ley especial se va a archivar como tiene el código penal archivado siglos como tiene el código procedimiento civil archivado siglos tenemos un código de procedimiento civil que data de hace más de 206 años entonces de repente quieren vendernos a nosotras como que si la ley especial se va a aprobar lo vamos a lograr pero tenemos parando el código penal décadas fíjate que el estado sea o los estados suelen controlar tanto la fecundidad de la mujer que en el caso de nosotros nosotros estamos hablando de tres causales de tres circunstancias excepcionales que admitan o que eximan de responsabilidad penal la interrupción del embarazo pero en otros países el problema es que los estados te obligan a abortar hasta ese punto es que el estado se inmiscuye en algo tan íntimo o los estados se inmiscuyen en algo tan íntimo como es control de fecundidad de la mujer del cuerpo de la mujer y ambas prácticas tanto aquellas que te obligan como las políticas del hijo único como las que penalizan completamente la interrupción del embarazo son prácticas que constituyen per se violencia directa contra la mujer el aborto forzado es un acto de lesa humanidad es un crimen de lesa humanidad reconocido en el instituto de Roma que es el instrumento que rige la corte penal internacional de hecho recientemente hubo una sentencia donde se condenó a un alto dirigente militar por ese por ese crimen igualmente es un crimen de lesa humanidad el embarazo forzado obligar a parir embarazar y obligar a parir una mujer o una niña un adolescente que no desea ese embarazo es una violación de su libertad reproductiva son dos tipos de violaciones a la libertad reproductiva de las mujeres tanto el embarazo forzado como el aborto forzado entonces la penalización del aborto en la república dominicana y en los códigos penales del mundo debería ser para prohibir ese acto contra la libertad reproductiva de un ser humano que es obligarle a parir a dar vida a otro ser humano y obligarle también a abortarlo o sea cuando se te obliga a terminar un embarazo que tú deseas eso también es una forma de violencia y es una forma de violación de tu derecho a la libertad reproductiva que es lo que debería estar penalizado en las legislaciones penales entonces no hay manera de entenderlo ni desde el punto de vista de las disposiciones de la constitución dominicana sobre el derecho a la vida sobre el derecho a la vida en condiciones de dignidad ni desde el punto de vista del derecho internacional y de la vinculatoriedad de las decisiones de la corte interamericana para el estado dominicano mientras el estado dominicano no denuncie la convención interamericana de derechos humanos y eso no ha sucedido cualquier decisión que se tome cualquiera suspender el embarazo o dejar que muera la mujer con lo cual va a morir el feto también casi seguro implica implicaría una violación del artículo 37 no solo se trata de la violación no solo se trataría de la violación del texto constitucional si se suspende el embarazo también se trataría de una violación del texto constitucional si se obliga a la mujer a llevar a término un embarazo que va a implicar su muerte eso implica que ese dilema no es jurídico es un dilema ético es un dilema ético que solo puede ser resuelto de conformidad con la decisión de la mujer de nadie más ni del Estado ni de su pareja ni de su familia ni de la familia de su pareja de ella y de nadie más si lo miramos desde el punto de vista del derecho cualquier decisión que se tome sería un ilícito o sea sería un pecado si lo vemos desde la fe si lo vemos desde el derecho sería un ilícito cualquiera entonces si es cualquiera y hay que tomar una decisión no se puede criminalizar es simple no se puede criminalizar en estos días una compañera diputada a la que aprecio mucho me decía mira José Horacio ese es un tema sobre el que los partidos no pueden bajar línea quizá el único tema sobre el cual se entiende que los propios diputados les exigen a sus partidos que le permitan actuar en libertad y el argumento que utilizan es el de que es un tema que apela a las convicciones que son muy personales y que por lo tanto los partidos no pueden imponerle una línea política y me resulta curioso porque cuando esa compañera me decía eso yo lo que pensé fue pues precisamente por eso las familias dominicanas que son las que se tienen que enfrentar ante esa cruda realidad deben también de tener el derecho a decidir con la misma libertad que exige esa diputada a su partido para poder actuar en base a sus propias convicciones y para mí eso fue muy revelador y me reafirmó en mi posición porque me hizo sentir esa libertad que tú le exiges a tu partido con relación a ese tema nosotros se la debemos dar a cada dominicano y cada dominicana que en el interior de su familia se tenga que presentar y vivir la cruda realidad de una de esas tres causales para mí eso basta para tomar la decisión correcta yo noto un congreso que al parecer no está dispuesto a hacerse responsable por esta decisión comentábamos hoy con uno de los que tuvimos una reunión que hay legisladores que dicen yo el día de la votación en el hemiciclo voy a pedir un permiso me voy a enfermar me voy a salir a tomar un café porque entienden que el debate está muy polarizado y no se quieren hacer responsable de la situación de la decisión final que se va a adoptar sobre este tema veo un congreso que como que tiene muchas ganas de dejarle al tribunal constitucional que tome la última decisión veo congresistas que están a favor de las tres causales como una cuestión de convicción personal y veo también congresistas que están en contra por convicción personal pero hay una zona gris en el medio que aparentemente está tratando de ver cómo y cuándo le va a sacar provecho político al tema y son esos es esa zona gris la que yo siento que no quiere hacerse responsable por una votación que defina la situación de las tres causales el costo político que se va a pagar es el de la miopía de no comprender que hay una sociedad mayoritariamente a favor de la despenalización durante el 2009 se hizo una reforma integral a la constitución de la república y se hicieron cambios muy profundos y allí fue donde se incorporó ese criterio de que la protección del derecho a la vida inicia desde la concepción ese fue el tema que más debate generó en la discusión de esa nueva constitución de la república y ese fue el tema que dividió a la sociedad y yo recuerdo desde esa época encuestas incluso de la propia Gallup de esa época que hablaban de que más del 60% de la población dominicana está a favor de las causales y en el menor de los casos la causal que menos apoyo concita en ese momento tenía el apoyo de más de un 60% de la población dominicana las demás concitan más apoyo la causal vida de permitir que se pueda interrumpir un embarazo para salvar la vida de una madre llega hasta casi un 80% de aprobación son las cifras que yo recuerdo de encuestas de la propia Gallup encuestas que tienen ya más de 10 años y que otras firmas encuestadoras han venido actualizando que también se mantienen parecidas recuerdo que el observatorio político dominicano decía para el 2020 que el escenario político se iba a decidir y los resultados electorales se iban a decidir por las mujeres y los jóvenes que representábamos la mayoría de las personas registradas en el padrón electoral entonces cuando un diputado una diputada entiende que prefiere tomarse un permiso o un café o pedir una excusa para votar sobre este tema tan 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 importante es un legislador que uno aparentemente no le interesan las vidas de las mujeres y las niñas dominicanas y dos no entiende la implicación porque todo lo ven desde su beneficio político cierto parece que no entienden la implicación ni siquiera política de lo que están hablando entonces realmente hemos estado intentando realizar las reuniones necesarias plantear las posiciones tratando de hacer a los legisladores entender que hay argumentos suficientes para que se aprueben las causales que hay un respaldo popular para que se aprueben las causales que diversas encuestas lo demuestran y que su labor es representarnos y representarnos en el marco de un estado laico que es en el que vivimos en la república dominicana conforme a nuestra constitución porque yo en mi casa y en mi familia puedo tener mis convicciones personales y puedo incluso yo como un activista a favor de las tres causales incluso en un determinado momento decidir no abortar y continuar el embarazo bajo una de las tres causales pero es mi decisión en un estado laico que le da cabida a todas las creencias personales y religiosas y que los legisladores están llamados entonces a cumplir su función desde ese lugar no desde el lugar de las creencias personales sino desde el lugar de una democracia en el que todos y todas participamos y todos y todas tenemos nuestras opiniones y tienen que ser respetadas hacer política es estar todo el tiempo en contacto con la gente y gente que te dice no pero no es posible que aprueben eso no me gusta tu posición de favorecer el aborto y cuando yo le digo que yo no favorezco el aborto yo lo que entiendo es que se tiene que aprobar una ley con carácter de humanidad que entienda que tú no puedes criminalizar a una mujer que decide interrumpir un embarazo porque su vida corra peligro o porque fue producto de una violación o de un incesto y ahí mismo esa persona te dice no pero que en esos casos yo estoy de acuerdo bueno pues de esos casos de los que estamos hablando y eso es peligroso es peligroso para nuestra democracia es peligroso para los derechos de las mujeres y las niñas como los legisladores no pueden o no quieren hacerse responsable de las vidas de las mujeres y las niñas dominicanas no somos nosotras precisamente a quienes están representando apostamos porque en esta ocasión se despenalicen las tres causales dentro del código penal no en una ley especial porque estamos apostando porque República Dominicana cada vez se acerque más a los derechos humanos y se acerque más al mundo es un mundo globalizado entonces apostamos a que cada vez nos parezcamos más a un mundo moderno un mundo donde los derechos humanos incluyan a todos y todas entonces esto es una realidad que tarde o temprano la vamos a ganar pero ya es el momento porque tenemos muchos años luchando porque las mujeres se han considerado un sujeto de derecho incluyendo el tema de la decisión sobre su cuerpo si tú no puedes dirigir tu cuerpo si tú no tienes poder sobre tu cuerpo que es el instrumento con el que vas a transitar la vida sobre qué tú tienes poder sobre qué si no tienes poder sobre ti misma entonces apostamos a que este congreso que es un congreso nuevo que es un congreso comprometido que tanto el presidente de la república se ha presentado antes de las elecciones y ya siendo presidente a favor de las tres causales el presidente de la cámara de diputados antes de ser presidente de la cámara de diputados también apoyó de manera enérgica las tres causales donde la mayoría del congreso apuesta la posibilidad de despenalizarlo en las tres causales dentro del código penal con una población que apuesta bueno pues nada más que esperar que estos legisladores hombres y mujeres jóvenes apuesten por la vida de las mujeres que también son sujetas de derechos yo pienso que es una causa que merece la pena no solo política y jurídicamente sino por un imperativo ético no puede ser que más de la mitad de la población tenga que en pleno siglo XXI quedar sola una batalla por sus derechos esto no es un tema de las mujeres solamente este es un tema de la sociedad dominicana que nos incluye a los hombres porque yo tengo una esposa porque yo tengo dos hijas ¿entiendes? y tengo hermanas y tengo sobrinas y un montón de amigas que yo no quiero que se vean en el trance de que la obliguen en contra de su voluntad a tener un embarazo entonces esto no es un tema de género esto es un tema de compromiso del país y compromiso del país significa compromiso de todo el que tenga un mínimo de sensibilidad por la cuestión de los derechos los derechos hay que pensarlos en primera persona la amenaza la violación de los derechos de las mujeres es una amenaza de la violación de mis derechos si no aprendemos a verlo así a entenderlo así no vamos nunca a poder construir un estado de derecho como manda Dios y como quiere la constitución yo creo que cada vez es más importante que se hable de esto porque se está hablando de los derechos humanos de la mujer y como tales yo creo que hay que valorarlo hablarlo para entenderlos porque no se puede hacer de otro punto de vista que no sea necesariamente desde el punto de vista de los derechos ni religioso ni político la República Dominicana tiene que mirarse a sí misma cómo ha ido avanzando y cómo ha ido caminando y cambiando como sociedad tanto al interno pero también como parte de una región y de una comunidad internacional el Congreso tiene que mirar cuál quiere que sea su legado su legado es uno que va a garantizar los derechos de las mujeres y de las niñas que va a comenzar a responder a esa realidad que está ahí y que simplemente se está ignorando no hay desarrollo de República Dominicana si no hay protección de sus mujeres de sus niñas y de sus adolescentes no hay tal cosa y no puede haber un código penal moderno si no incluye y si no salvaguarda a las mujeres tenemos que humanizar nuestro representante y tienen que ponerse en la piel de estas niñas que son violadas tienen que ponerse en la piel de estas mujeres que ponen en riesgo su vida y mueren que no es solamente Esperancita hay miles de Esperancita y la madre de Esperancita no hay respuesta para ella y esa respuesta la tiene el Congreso Esperancita murió por el Congreso que tenemos en República Dominicana este Congreso actual tiene la posibilidad de defender la vida de las mujeres de cambiar la vida de las mujeres de menos recursos en República Dominicana y esperamos de verdad esperamos que el cambio incluya a las mujeres que no nos saquen del cambio que no nos saquen del código penal porque también tenemos derecho a la vida y no solo las privilegiadas y como profesional de la salud fui formada igual que todos para ayudar a traer vida pero no para dejar morir nuestras pacientes que son nuestras iguales muchas veces inclusive nuestros familiares yo pienso que el Congreso de la República tiene todavía la oportunidad de ponerse a la altura de la demanda de la sociedad dominicana por la adopción de un código penal moderno un código penal moderno implica un código penal que tome en consideración los derechos de las mujeres la urgencia es literalmente por la vida por la salud y por la dignidad de las mujeres dominicanas y si eso para nuestros legisladores no es urgente entonces yo honestamente no entiendo que lo es no entiendo no entiendo